Y vaya que tardará mucho tiempo la reforestación precisamente de esta Sierra de Santiago. Las cerca de 70 hectáreas que se incendiaron en la Sierra de Santiago durante cinco días podrían tardar poco más de un cuarto de siglo en ser reforestadas, siempre y cuando sean sometidas a un proceso de restauración ecológica, según especialistas. Hablamos de que una regeneración natural se lleva cerca de 100 años, lo que hacemos es a través de la restauración, es de que en un periodo, si acortan estos periodos y en un periodo de 30 a 40 años, logremos tener lo que hoy tenemos. Una vez que terminen por completo los trabajos de enfriamiento por parte de Protección Civil del Estado, la Universidad Autónoma de Nuevo León llevará a cabo un diagnóstico en la zona que podría tardar cerca de 15 días para tomar una decisión. Tenemos hoy en día 200 mil plantas de pino, que son pino de la región, y creo que en este sentido el señor rector van a hacer entrega de estas 200 mil plantas que son del pino blanco. Este especialista universitario exhortó a la población para que se abstenga de encender fogatas en los bosques de la entidad ante el riesgo que representan por la sequía. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.